Consultores y Constructores Asociados ASS es una empresa ubicada en el municipio de Puerto Nara, Antioquia. Debido a la crisis del coronavirus, hemos tenido que suspender las obras de infraestructura, lo que nos llevó a tener que suspender y dar por terminado contratos a las dos terceras partes de nuestro personal. Pero tenemos la necesidad de invertir en compra de equipos, adecuación de infraestructura, para la cual utilizaremos los recursos de este crédito. Con la inversión en estos recursos, pretendemos aumentar nuestro personal a 30 empleados para el mes de junio y 45 para el mes de julio, aportando así a la reactivación económica de los empleos en nuestra localidad. Crédito, que además de oportuno, ha sido una tasa de interés muchísimo más baja que las tasas de interés del mercado, ya que su tasa de interés es del punto 6% mensual y con un periodo de gracia de 6 meses, lo cual es demasiado bueno para nuestra empresa mientras logramos reactivar de forma segura nuestras actividades en el mercado. Estos recursos tienen unos intereses mucho más bajos y son especialmente ágiles y oportunos para empresarios pequeños como nosotros. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.